Ayer se fue Y navegar, navegar y se marchó Como lo dijera esa reconocida canción, con el dolor de su alma recogieron sus cosas y se marcharon de su hogar, se pusieron a navegar y a su barca la nombraron libertad Y en Sonora descubrieron un empleo que no deja de acrecentar su calidad de vida, primero por todo lo que tienen, lo que ganan y producen para el consumo del mundo entero Como es el caso de los duraznos que Berenice y su familia cosechan en los huertos de la costa de Hermosillo y luego envían a un empaque donde manos similares se encargan de darle su presentación final Son alrededor de 160 mil cajas como estas, las que cientos de fornaderos migrantes agrícolas logran cosechar por temporada en estos campos De ellas se ganan dólares, pues la mayoría van a los mercados de Inglaterra, dividendos que estos trabajadores disfrutan aquí en sus estados con sus hijos y familia Debido a un buen sueldo, que ahora solo el sueño sonorense les hace realidad Y a nosotros nos ha interesado mucho mejorar las condiciones de vida de la gente, porque el hecho de que regrese un porcentaje de los mismos, pues nos ayuda a ser más eficientes La gente sabe, la gente que consume el duraznos y la gente que nos lo está empacando sabe el producto que tenemos Como en el campo durante el corte, en el empaque igual van combinando técnicas de manejo y selección integrada de cada uno de los duraznos que cosechan Pues colocarlos por peso, maduración, color y tamaño, de ellos depende, y así seleccionar el tipo de mercado al que hay que enviarlos Si es, tenemos que cumplir con un lineamiento que nos marcan, nosotros estamos certificados, vienen y nos certifican, nos checan que estemos cumpliendo con los reglamentos de inocuidad Sobre todo los mercados internacionales como son Estados Unidos e Inglaterra, nos están exigiendo que cumplamos con los reglamentos de inocuidad Sin lugar a duda, el valor humano que representan los miles de jornaderos del centro del país en esta entidad Hacen de su honor un estado sumamente reconocido a nivel mundial, líder en la producción de frutas altamente nutritivas y saludables Con calidad, sanidad y fubosidad, ellos a su vez, alcanzan un estilo de vida cada vez más digno Mañana veremos que durante la cosecha de sandía, este sueño sonorense también es de empleos para los propios sonorenses Con imágenes de Jesús Lerma, yo soy Manuel Millanes, Noticias Telemax Y la noche le grito, ¿dónde vas?